Antes de los consejos europeos que suelen celebrarse trimestralmente suelen producirse también reuniones de preparación. Se reúnen por ejemplo la Internacional Socialista a la que pertenece el Partido Socialista para poner puntos de vista en común y tratar de hacer fuerza colectiva desde los pocos países en los que gobiernan. Hace lo propio la Internacional Democentrista, es decir el Partido Popular Europeo con las mismas intenciones y estos con más gobiernos actualmente bajo su control y hacen bilateralmente líderes de diferentes países para tratar de garantizarse algún tipo de resultado esperado por ellos. En este sentido Mariano Rajoy va a mantener una reunión preparatoria en París con el recientemente elegido presidente francés François Hollande. Como ya se sabe Hollande se ha erigido en la antítesis de la canciller alemana Angela Merkel apostando por el crecimiento frente a la austeridad y por las políticas de impulso frente a los recortes. Y está bien, desde luego esas acciones beneficiarían a España y permitirían a Rajoy levantar el pie del acelerador de las reformas y los recortes. Pero surgen dos problemas. El primero es que Hollande es un recién llegado, aún no se sabe la fuerza política que va a poder acumular y por ello Rajoy no se ha alejado de las políticas de Alemania. Y por otro lado además es precisamente Merkel la que es correligionaria del presidente del gobierno español, no Hollande, que es socio de Rubalcaba. Por ello parece que Rajoy optará por nadar entre dos aguas, en nadar y guardar la ropa diciéndole a Alemania lo que quiere oír, pero tratando de que, sin que se note mucho, triunfen las tesis francesas. Cuidado debemos tener si vamos por ese lado. Italia está en una situación similar a la nuestra y su presidente no participa de partidos europeos. Monti es un experto en nadar y guardar la ropa y tiene de su lado al presidente del Banco Central Europeo. Si intentamos no ser nosotros los que estemos en medio, podemos al final perder el paso. Entre la postura francesa y la alemana, será Italia quien, si no tenemos cuidado, ejercerá el papel central que buscamos nosotros.